Oye, se nos fue hasta Toronto. ¡Qué envidia, Almita! ¿Qué tanto estuviste haciendo? Porque ya te vi que te fuiste de shopping. ¿Pero qué más hicieron? Estuvo increíble, ¿verdad? Estuvo increíble. Es increíble todavía más encontrarme con una ciudad que está debajo de la ciudad. Debido a las inclemencias del tiempo, hay veces que no pueden salir. No puedes salir por la cantidad de nieve que hay y la cantidad de frío. Entonces, pues la necesidad. Hicieron tiendas maravillosas y una gran ciudad debajo de la tierra. Es increíble. Y tenemos imágenes. Te va a encantar. Ok, vamos a verlas, por favor. Me va a dar envidia. Quiero ir. Vamos a verlas. Como todos ustedes saben, en Canadá el invierno es muy, muy frío. Sin embargo, la gente no se queda en su casa. Visita estos lugares. ¿Quiere saber en dónde nos encontramos? Voy a preguntarle a nuestro guía del día de hoy. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Todo bien. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué es esto? Nos encontramos en el underground o en el subterráneo, en la parte baja de la ciudad subterránea de Toronto. Que tiene 28 kilómetros de largo. Oye, ¿y qué es lo que vamos a poder encontrar aquí? ¿Realmente es como una verdadera ciudad donde voy a poder encontrar tiendas de todo? Sí, es una tienda donde se encuentran todas las cosas. Absolutamente todo lo que buscas, todo tipo de negocios están aquí abajo en el underground. Que funciona normalmente de lunes a viernes. El sábado en la mañana muy poco está abierto y el domingo está cerrado. Pero igual es un pasadizo para la gente que puede venir a disfrutar, a pasearse aquí adentro. Vamos a entrar al metro. ¿Quieres saber si es igual que el de la Ciudad de México? Vamos a compararlo, ¿no? Estos son los trenes nuevos de Toronto. Esto empezó a funcionar aproximadamente hace un año. En este año. Es un solo tren. ¿Quieres saber si es un tren conectado a todos los vagones? Es un poquito más ancho que los otros trenes, pero este es brand new, brand new. Último modelo. Tiene aire acondicionado. Y no tengo una cosa, nadie habla. Todos están en silencio. Porque solamente los latinos hablamos. El resto no habla. Entonces aquí no vamos a encontrar a los comerciantes como en la Ciudad de México que se suben a venderte y ofrecerte toda clase de productos. Está prohibido totalmente ventas dentro del tren. Tampoco está permitido hacer ningún proselitismo. No hay personas hablando religión, ni música, ni ninguna cosa. Porque créeme, está todo controlado. Están mirándonos por los lentes. Absolutamente todo. ¿Cuánto cuesta el boleto de metro aquí en la Ciudad de Toronto? En la Ciudad de Toronto cuesta 3 dólares cada vez que abordas el metro. Estamos en la zona de Yorkville. Y a mano izquierda tenemos una tienda que se especializa en quesos. ¿Y son quesos artesanales o no? Son quesos que se producen en la provincia de Quebec. En Quebec está la zona lechera, la producción del queso. Pero la tecnología del queso es europea, ¿no? Tenemos todos los tipos de quesos que hay en Europa, lo producen aquí también. ¿Cuatro dólares? Vean, esto son tres pedacitos de sandía, cuesta cuatro dólares con cuarenta y ocho. Esto a nosotros nos cuesta dos sandías, dos sandías. Para que valoremos lo que tenemos en nuestro país. Chequen nada más. Mi querida Doria, pues hemos llegado a la zona más exclusiva de Toronto, donde esta que es de Bloor Street, es la calle donde vamos a encontrar las mejores marcas de ropa, zapatos, ropa interior, de todo. De todo. Zapatos, zapatos, zapatos. Y también nos platican, nos comentan que por aquí luego te puedes encontrar artistas. ¿Estamos poniendo changuitos? Ajá, ¿no? Encontrarnos a Prat Pit, digo, bajita la mano. Estamos en Toronto, esto es increíble. Además quiero que vean que aquí venden sojochos caseros, ¿no? Digo, callejeros. Y chequen, aquí hay vegetarianos, hot dogs vegetarianos. Digo, también hay de pollo, de salchicha y todo eso. Pero sí es un dato interesante a saber, porque eso quiere decir que efectivamente la cultura vegetariana se está haciendo cada vez más grande. Ya es un rollo que está en las calles. Vamos a ponernos a los, vamos. Estamos justo en la zona de Queen's Park, que es una zona, la zona de la realeza. Y bueno, como parte de la zona de la realeza, también tiene su estación del metro. Así que acompáñenme que vamos otra vez al underground. Esta es la parada del museo. Esta es nuestra cultura impresa en el metro de Toronto. Es lo más maravilloso que podemos encontrar, cómo es que nuestra cultura de verdad trasciende fronteras. Y la importancia que tenemos ante otras culturas, como la egipcia y muchas más. Estamos llegando a la estación del Times Square canadiense, que se llama Eduardo. Eduardo va bien abrazado de Rafita, mírenlo. No sé por qué, pero van plática y plática muy juntitos desde hace rato. Pero bueno, el amor se da, el amor se da en todos los rincones. Es internacional, ¿verdad? Estamos en un lugar único en el mundo. Eduardo, estamos justamente al comienzo de la calle más grande del mundo. Sí, se llama la calle Yon Street, que es la calle más larga del mundo, con 1.890 kilómetros. Inicia en la ciudad de Toronto y termina en River Bay, que queda a 1.800 kilómetros. Y es una calle que tiene semáforos, veredas, señalización, todo. Solamente en esta vereda se puede permitir en la ciudad o en el centro de la ciudad las manifestaciones artísticas. En las tardes hay veces que vienen a tocar tambores y tocan música en este lado. Este es conocido con el nombre de la Catedral de Cristal, construido por Santiago de Calatrava, el famoso arquitecto español que está construyendo los puentes de Venecia, está construyendo la ciudad de Dubái. El único museo de hockey que hay en el mundo y se encuentra aquí en Toronto, uno de los deportes más practicados debido a las condiciones del clima que aquí predomina. ¡Viva México! ¡Go, go, go, go! Eso fue lo mejor de todo, ese viva México, Almita. Increíble, es increíble. Esa parte, se emocionaban por el idioma, ¿sabes? Claro. Como de tres o dos, como hablan, me dijeron, y los niños decían, ¡guau! No, y nos deben de ver, pues, bastante lejanos todavía. Digo, allá no hay tantos mexicanos como en algunas partes de Estados Unidos, ¿no? Ay, no, pero padrísimo, la verdad. ¡Qué padre que tuviste la oportunidad de irte! Y bueno, también hay muchos lugares más lindos ahí en Canadá, a ver si luego nos damos otra vueltecita por allá, a lo mejor nos podemos ir ahora del lado oeste, perdón, de Canadá. Bueno, ¿por qué no? Ya veremos, a ver si hay una sorpresa por ahí.